Con el eco de mi barrile, con el eco de mi barrile, con el eco de mi barrile, salvo el dolor que me destruiré. Con el eco de mi barrile, con el eco de mi barrile, con el eco de mi barrile, salvo el dolor que me destruiré. Algo que se da un respeto, cuando iré a la banda nadie vete y dije, soy enemigo de la hipogesía, sin medio no estoy ya sin moriré. Con el eco de mi barrile, con el eco de mi barrile, con el eco de mi barrile, salvo el dolor que me destruiré. ¡Viva! 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 ¡Viva!